Alberto, ayer el FMI dijo que la Argentina está en una situación compleja y el lunes se va a dar a conocer el índice de pobreza de la Argentina, que serían tres puntos más arriba de la última medición. Bueno, ¿cómo se sale de todo esto? Me llama la atención que el fondo lo haya venido a descubrir ahora, es el causante también de la situación en la que estamos. No, se sale cambiando las políticas, cambiando las políticas que el gobierno nacional tiene, que solo profundizan el problema que tenemos. ¿En la grieta está la justicia? Usted habló en la grieta, también está la justicia, la justicia vinculada a los sectores políticos, cómplices, socia, actor y fundamental en este cierre que quiere hacer Alberto Fernández. Digo, si se puede, el discurso, ¿cómo va a operar sobre la justicia para que se convierta en independiente? La justicia debe ser independiente, lo que necesitamos es que la justicia tenga jueces dignos y probos. Ya mis críticas a la justicia las ha hecho, todos las conocen. ¿El desembolso tiene que ser después de las elecciones? ¿Cómo? ¿El desembolso tiene que ser después de las elecciones? Eso lo está diciendo el fondo. ¿Quedó algún café pendiente con el gobernador Schiaretti? Hablamos ayer con el gringo, yo soy amigo de 30 años con el gringo. Porque hoy no está en la provincia hoy. Sí, pero ayer hablamos y me contó que hoy va a ministros a la... ¿Alberto no lo apoya? ¿Qué le dijo? Es mi amigo, el resto no importa. Alberto, ¿cómo impacta en la opinión pública y en el frente de todos justamente la elevación a juicio de la causa por los cuadernos? ¿Cómo impacta en la opinión pública? No sé. Es una causa que, bueno, tendremos que ver cómo evoluciona. ¿El bono de 5.000 también para los privados debería alcanzar? ¿El bono de 5.000 pesos tiene que alcanzar a los privados, Alberto? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una discusión, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas empresas que están en muchas dificultades. La verdad es que es muy fácil cargarle el tema a los empresarios. Pero la verdad es que hay muchos que están con muchas dificultades. Las grandes por ahí no, o menos, pero las pequeñas y medianas empresas tienen muchas dificultades. Y también es muy justo que los trabajadores tengan una recomposición porque el salario real se ha deteriorado, lo vengo diciendo hace tiempo, que es cerca de un 20% en este tiempo. ¿Randazo va a estar en su tierra, Alberto? ¿Randazo es un gran amigo, nos vimos ayer después de 3 años sin vernos? ¿Usted no va a estar? Es un amigo mío. ¿Va a tener contacto con la unidad titular del fondo? La federal la está demostrando que es la primera vez que un candidato a presidente viene al Valle de Punicia, somos militantes de Forja y somos de una radio local de acá, Estación del Bosque. Desde ya le agradecemos haber venido, no quiero hacer ninguna pregunta más que el agradecimiento. No, 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 unos tontos los candidatos que no vinieron, porque es un lugar hermoso, muy lindo para disfrutar. Gracias. Gracias.